Y que se ha ido cumpliendo hasta ahora, nada reprocharle al Barça, ha superado el muro de cuartos, toca liberarse con la responsabilidad que conlleva jugar toda una semifinal de Champions, se enfrenta al actual subcampeón de Europa que es quien va a mover el primer balón en el círculo central del Camp Nou en cuanto a Kuiper, del ok lo hace ahora. Se nota que quiere un poquito... ¡Gol, gol, gol, gol! Era urgente que goleara, queríamos decir el grito, queríamos cantarlo al aire de un Camp Nou entregado de nuevo al Uruguayo. El partido lo tenía Jordi Alba en su GPS en particular, estaba encontrando los espacios, el camino, los atajos más bonitos para generar problemas. Encontró el balón, en zona aparentemente sin peligro, pero ¡mamma mía! ¡Qué tiraníneas dibujó! Sacó el compás, se dibujó del mejor de los asistentes, tiró la diagonal para Suárez, que emboca de gol, donde se espera el 9, donde se necesita al killer, desvía ante la salida de Alisson y la emboca el fondo de la red. Marcó el Barça, asistió Alba, marcó Suárez, sin los goles del 9, no se puede conquistar Europa. Así que en el reto de la linda y deseada, el uruguayo se lo dice claro y fuerte a Messi. Leo nunca caminará solo hacia la linda y deseada. Él te acompaña con sus goles como este que en el 26 de la primera pone por delante al Barça, asistió Alba. Marcó el uruguayo, Barça 1, Liverpool 0. Y lo celebró. Con él, Carlos Alañán. Bien Busquets encontrando a Messi, Messi del balcón del área Irrumpe Sergi, Roberto Balón para él Se la deja de caer a Suarez, remota el ariguero Messi de cabeza, la baja del pecho, gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol , gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gooooool! ¡Llegó el arrebato! ¡Vino el zafarrancho! ¡Encontró Busquets a Messi! ¡Messi a Sergi Roberto! ¡Este a Luis Suárez! ¡Su balón a la madera! ¡Lo intuyó! ¡Lo leyó! ¡Lo cazó! ¡Lo durmió! ¡Lo bajó! ¡Lo acunó! ¡Y lo dejó besando la red! ¡El argentino! ¡El 10! ¡El dios del templo azulgrana! ¡Hoy 1 de mayo! ¡14 años después de su primer gol en el primer equipo! ¡Messi sigue siendo hilo conductor! ¡Entonces nadie imaginaba hace hoy 14 años lo que se nos venía por delante! ¡Messi es leyenda! ¡14 años después mantiene el hambre! ¡Mantiene el liderazgo! ¡Mantiene los retos! ¡Mantiene las arengas! ¡Él es el aval! ¡Él es el aval a los sueños del culé! ¡Qué se permite ahora al grito de Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Pellizcarse para comprobar que sí! ¡Que esto sigue siendo real! ¡Que el camino hacia la linda y deseada se acerca! ¡Gracias al bendito pie izquierdo de Messi! ¡Messi, Messi, Barça 2-Liverpool 0! ¡Y lo celebramos! ¡Copro! ¡Garrera! ¡Y ahora incluso con más distancia de la que pertoca! ¡Pero bueno, gracias! ¡Que le pega, eh! ¡Va y Messi va a buscar portería! ¡Le pega al argentino vendito pie izquierdo! ¡Herr! ¡Oh! 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 ¿Pero esto qué es? ¡No me lo puedo creer! ¡Qué obús! ¡Qué misil! ¡Qué falta! ¡Qué perfección! ¡Qué lanzamiento de Messi! ¡Bendito pie izquierdo! ¡Cómo carajo le cuento al mundo yo lo que acabas de dibujar con ese compás que tienes por pierna izquierda! ¡La falta era lejana! ¡La falta era muy lejana! ¡Pero le pegó Messi con potencia, con precisión, con colocación a escuadra! ¡Es que no es una falta! ¡Es que este lanzamiento es la parábola de Dios! ¡Vamos! ¡Marcó el argentino! ¡Que vuelve a poner el camión patas arriba! ¡Catorce años después de su primer gol! ¡En el primer equipo del Barça! ¡Messi es leyenda! ¡Messi es eterno! ¡Hemos cantado ya! ¡600 goles del 10! ¡Con la zamarra azulgrana! ¡Esta que vuelve a elevar al cielo Messi! ¡Que pone al Barça! ¡Ojo al Liverpool! ¡La saca bajo palo Salah! ¡Al palo! ¡Es que hasta la fortuna! ¡Hasta la fortuna! ¡Hasta la fortuna! ¡Hasta la fortuna está con Messi! ¡Sigue el balón centrado! ¡La saca la defensa! ¡La caza Firmino! ¡Vamos a cerrar el gol! ¡Nos dejáis cerrar este maravilloso gol, Reds! ¡Nos dejáis cerrar el gol de Messi! ¡Cuelga el balón el Liverpool! ¡El remate fuera! ¡Se acaba la angustia! ¡Vuelve el disfrute! ¡Vuelve el gozo! Porque Messi, con su gol 600, 14 años después del primero, sigue siendo leyenda Sigue alimentando su historia y deja al Barça con pie y medio A las puertas de la linda y deseada con este Barça 3 Liverpool 0 que nos acerca, que nos permite seguir alimentando El sueño culé del triplete de tripletes Un aplauso para Flak y Senor La saca Piqué Imperial, deja la contra, es un 2 para 1 Conduce Dembélé, acompaña a Messi, también Piqué, sigue Dembélé Vaya piernas del francés, se la entrega el dios del fútbol Se la devuelve a Dembélé, le pega Dembélé por Dios ¡No! ¡La que perdonó Dembélé para el cuarto! ¡No! ¡Qué pena porque era la sentencia! ¡Se acabó el partido! El Barça ha fundido, el Barça ha agotado Pero el esfuerzo, amigos oyentes de Carrusel Deportivo Ha valido mucho, 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 mucho la pena Porque desde la parte alta de la tribuna del Camp Nou Os puedo garantizar que a lo lejos, pequeñito sí Pero a lo lejos ya se otea el Wanda Ya se adivina la silueta de la más linda y deseada De la que se pidió Messi Y el capitán, el líder del líder, lo dijo Rakitic Cuando él manda, los otros se ponen a su estela Y con su bendito pie izquierdo, dos goles Uno de ellos inolvidable, el 600 con la camiseta del Barça El que suponía el 3-0, tras el primero de Luis Suárez Nos dejan a la espera de lo que pase el martes en Anfield A las puertas, tocando, acariciando la final del Wanda La final de la Champions Ya casi, casi, casi la tiene Habrá que cerrar plaza el martes en Anfield Adriel Betz celebra un fútbol En seguida estamos con Adri, consigue Rodríguez Messi regatea, curra, marca, roba, lidera, manda, se exhibe Vimos jugar a Leo Messi Lo contamos con la banda de Flak en el campo No ya, Carrusel Deportivo sigue, 3-0 El Barça muy cerca de la final de la Champions En la ser